¡Suscríbete al canal! Está como, sí, está como, qué mamera esta persona. Ya tenemos también la con la que enamoramos, que me enamoré. Ya estábamos fijo a levantarnos a esa persona. Vamos con la de los despechados. De pronto, ¿cuál es esa canción que ustedes, ah, tengo que colocar esa canción, abrirme algo y empezar de pronto a sacarme a esa persona del corazón? Hay una canción que se llama Te Voy a Olvidar. Te Voy a Olvidar, qué lindo nombre. De la autoría del maestro Wilfrán Castillo. Y esta canción tiene una particularidad, y es que la grabamos al lado del caballero del vallenato, Peter Manjarrés. ¡Wow! ¡Con Peter! Bueno, Tote, nos vamos a un pedacito. Vamos, eh. Ahí te voy a olvidar, te juro por Dios, que te voy a olvidar. Así como quiero también sé dejar, así como amo he dejado de amar. Y vas a volver, te juro por Dios, que un día vas a volver. Vas a arrepentirte de todo el dolor que un día me causaste y me vas a llorar. Ahí me vas a rogar. ¡Ajue madre! Oiga, me gustó mucho esa canción. Es un temazo. Es un temazo. Me gustó mucho. Venga, hablemos un poquito de Se Subió la Nota. Yo quiero saber, ¿para dónde van con este álbum? ¿Qué quieren lograr? ¿Gira? ¿Conciertos? ¿Qué va a pasar? Bueno, tenemos un sinnúmero de sueños que con el pasar del tiempo hemos venido consiguiendo, hemos venido haciendo realidad y sé que con este álbum son muchos más los que podemos lograr. Me gusta. Vamos a estar llevando este álbum a todos los rincones de Colombia y a todos los rincones del mundo donde Dios nos permita llevarlo. Como decía mi hermana esta mañana, no había encontrado las palabras precisas, pero nos estamos dejando llevar por la música y donde Dios quiera ponernos, ahí vamos a estar. Entonces, viene muchos conciertos, viene mucha promoción. Adelán danos algo para los que estamos antojados de verlos en vivo. Bueno, ahora en el festival, el 29, ¿cierto? Sí, el 29, pero el 25, exacto. El 25 tenemos algo para nosotros muy especial, vamos a estar homenajeando a Silvestre Dangón, a nuestro amigo. Los premios Hooper Awards este año son en homenaje a Silvestre Dangón, en reconocimiento a todo esto que está haciendo por la música vallanata. Y nos invitaron a nosotros a ser parte del homenaje cantándole a Silvestre. El 29, como te dijo, ya el 30, sí estamos viajando ya para Neiva. Neiva, Neiva, Neiva. Y ahora sí que allá nos vemos. Cualquier cosa por redes sociales, entienden, para ver dónde van a estar ellos, para ver dónde cuadran y ustedes poder ver a los K Morales y a ver, escuchar este nuevo álbum. Oiga, me parece muy bacano, pero quiero que me acompañen a un lugar bien especial. Vamos a viajar un poquito en el tiempo. No puedo creer que esto esté pasando. Nos enamoramos, fue de la misma mujer. Ay, dile, dile que yo la quiero, dile que por ella me muero. Compadre, qué buenísimo recuerdo, qué buenísimo. Ha pasado tiempo, han pasado bastantes producciones, como ya lo vimos, cinco producciones, han pasado varias cosillas ahí. ¿Cómo se sienten de la evolución musical y sobre todo del reconocimiento y de los fans? ¿Cómo se sienten ustedes? Bueno, yo creo que estamos viviendo una de las mejores etapas de nuestra carrera, porque estamos como llenos de mucha ilusión, de mucha fe, de mucha seguridad, de que tenemos el respaldo de muchas personas, muchos que siguieron a Calé, muchos que siguieron a nuestro padre. Tenemos el respaldo de una trayectoria musical muy grande, de más de 30 años de historia, de música que han construido nuestra familia. Este producto sentimos que es una producción que reúne como que lo mejor que tenemos ahora, porque también hay una madurez en la interpretación, hemos crecido mucho como músicos, hemos crecido mucho como marca también, el tema de representar a nuestra dinastía, todo eso se nos ha convertido como en un compromiso que nos ha llenado de mucho profesionalismo, de mucha dedicación, de mucha disciplina. Entonces, estamos muy felices, muy contentos por lo que estamos viviendo. Apenas un mes de haber lanzado el álbum y ya vemos una respuesta en las plataformas, en las redes sociales de toda la gente pegada con este trabajo. Digamos, ¿te acuerdas más o menos de qué pasaba en ese escenario? Bueno, por la foto, si no estoy mal, eso fue aquí en Bogotá. Eso fue aquí en Bogotá. Esa pinta de rolos. Y si no es Matilde. Fue en Matilde. Es Matilde. Es Matilde Lina. Ese día despedimos a Juan Carlos Ricardo, que fue la coronero de Calais, después fue a coronero de nosotros y él empezó un compromiso con la televisión, hizo una novela y le quedaba como complicado a veces ir a la gira, entonces decidimos como dejar esa etapa ahí. Vuela. Entonces fue esa. Ahí está. Bueno, listo, estamos conociendo su nuevo álbum y ya vimos tres canciones, ya escuchamos tres canciones. Quiero que ya los que están por ahí en Twitch me empiecen a decir cuál es su favorita de las que han escuchado. Si ya escucharon todo el álbum, también cuéntenme cuál es su favorita. Necesito ahora la canción Marrumbera. Marrumbera. La Marrumbera. ¿Cuál es? ¿Cuál será? Así como Paparrandear, Carnaval. Del nuevo álbum. Del nuevo, del nuevo. Hay una canción que se llama Rey en tu trono. Lo único es que esa no la tenemos así como bien, pero vamos a ver si... ¿Acapela un poquito el coro? Bueno, dice más o menos... Exacto, es que es una canción que lleva a viaje y de hecho comienza con un saludo que dice... Vamos a prender el valle. O sea, era una vaina súper loca y dice así... Ay, ¿por qué andas con él si yo soy tu traga? Si a mí es que me llama por la madrugada. Ya que andas con él, soy Rey en tu trono. Yo soy quien te quita todos tus antojos. ¿Por qué andas con él si yo soy tu traga? Ay, ¿por qué andas con él si yo soy tu traga? Ay, yo que andas con él, soy Rey en tu trono. Yo soy quien te quita todos tus antojos. Ya sabes, yo soy el que te quita todos tus antojos. Ahí está, ahí está. Oiga, está brutal ese álbum, está muy, muy bueno. Quiero que, yo sé, se nos van a quedar muchas en el aire, se van a pasar cosillas, pero quiero que me digan cada una su favorita. Mi favorita, mi favorita, bueno... Está difícil. Todas están en el corazoncito de uno, pero de pronto una tiene un espacio un poquito más grande. Bueno, vamos a hablar más bien, porque yo sé que esa es la favorita. ¿Cuál es la tuya? Para que no se nos quede por fuera, se llama Mi Tentación. Mi Tentación. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Te tentaron? No, desde que estábamos construyendo el álbum, esa canción la escuchamos, y nosotros seguida hicimos chispa, hicimos click con el tema, y es una canción que es muy moderna, muy contemporánea, muy actual la canción, y esa canción, aparte de ahí, saludé a La Razón de mi Vivir, que son mis hijos. Entonces, tras que la canción me encantó desde que la conocí, y el saludo de mis hijos para mí es mi favorita. Ya conectarse de una vez con ella. Y que tiene una temática que también suele pasar. Entonces, a cualquiera le ha pasado, y yo sé que a mi compadre Rolo le está pasando. Bueno, de pronto si me dicen qué pasa en la canción, yo les digo si me ha pasado y les cuento algo. ¿Cantándola o te lo decimos primero? Primero yo creo que cantémosla. Claro, y ahí después empezamos a concluir qué es lo que pasa en el tema. Esto es en vivo, muchachos, esto es fantástico. Ustedes nunca habían visto algo así. Acá la pasamos deliciosa. Ustedes pueden irse siguiendo ahí. Bueno, ya, se fue. Ay, digo que te superé, pero cuando salgo a beber, siempre quiero verte otra vez. Si me llamaste, juro que te llego donde estés. Y digo que te superé, que tu número lo borre. Tanta locura para que si vuelvo a caer. Y no saco de mi mente, amor, las locuras que hacíamos. Tú sigues siendo mi tentación y me da pena que sepas que yo. Digo que te superé, pero cuando salgo a beber, siempre quiero verte otra vez. Si me llamaste, juro que llego donde estés. Digo que te superé, que en todas partes te bloqueé, que tu número lo borre. Tanta locura para que si vuelvo a caer, voy a caer. Ah, bueno, si lo ponemos así, sí, sí me ha pasado. Es como que, sí, uno empieza a recordar a esa persona, la música lo empieza a hacer recordar. No, me imagino que... Y que nada más te llegue el mensaje o la llamada. Y el aguardiente. Estoy aquí, ven, llévate. No, claro, ese dañamiento, ese dañamiento. Total, total. Ahí está, ustedes ya los conocen, ya saben qué está sonando por las calles. Oigan, me quedé antojado de una que se me ocurrió. Ya que ustedes hablaban al principio de que de pronto este álbum también conectaba con otros ritmos y otros sonidos. ¿Cuál es la canción más de pronto que se sale, que se salga del vallenato? Que sea de pronto con un ritmo un poco diferente, algo particular. Ahí hicimos una ranchera. Hicieron una ranchera. Sí. Yo sé que tú eres un crack, pero de pronto no te da para la ranchera. Sí, 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 sería un enredo, sería un enredo. Aquí pone a este muchacho. ¿Cuál es? Se llama Aceptas. Aceptas. Sí. A ver, por acá las tengo. Es la última. Es la número 11. Aceptas, aquí. Esto suena así. Oigan esto. Siento que se me acelera el corazón. Esta noche es distinta a las demás. Está escrita en el calendario de Dios. Como la noche en que dos vidas cambiará. Ok, ahora sí voy. Estoy nervioso, pero voy a continuar. Oiga, puede ser la favorita de muchos. Suena muy bien. Suena muy bien. Oigan, ya. Listo. Conocimos. Se subió la nota. 11 canciones. Acá conocimos la mitad del álbum, pero pues la invitación es para que ustedes sigan adentrándose en este álbum. Conozcan las canciones y nos digan cuál es su favorita por acá. Un saludo para todos los que estuvieron conectados. Nos dicen que para cuándo colaboración con el Percho. Pronto, pronto, pronto. Pronto. Percho, si nos estás viendo, ya sabes, vamos a grabar con los Camorales. Ahí está. Si Bad Bunny hizo corrido, ¿por qué Percho no puede hacer? Vayan a ti, claro. Me parece fantástico, por favor. Sus fans, no sé, de pronto les quieran decir algo. Bueno, a todas esas fans de los Camorales, a todos esos fanáticos, agradecerles siempre por el cariño, por ese amor que nos han brindado durante toda esta trayectoria. Y bueno, invitarlos nuevamente a que escuchen, se subió la nota, lo más reciente de los Camorales, que lo hicimos con mucho cariño para todos ustedes. Ahí está, para que los escuchen, busquen en redes sociales, estén pendientes de todo lo que está pasando y también estén pendientes de Mi Gente 3.0 para no perderse ningún detalle. Por acá los esperamos nuevamente. Si hacen de pronto una fiesta, nosotros vamos. Están invitados desde ya. Listo, me parece fabuloso. Y ustedes también siempre invitados aquí a Con Todo Respeto, ya saben, a través de Twitch para resolver todas sus dudas y también a través de nuestro canal de lunes a viernes 5 de la tarde para que no se pierdan nada. Ahora vamos a realizar todos los en vivos porque pues a veces hay artistas que vienen a distintas horas, así que siempre nos van a ver en vivo en Twitch y de 5 a 5 y media de la tarde en nuestro canal. Así que allá nos vemos. ¿Qué me salió ahí, no, Pérez? ¿Qué es esto? Bueno, yo les iba a preguntar, ¿cómo les va con el cine? Para irnos, porque pues me gusta recomendarle películas a todo lo que vienen. Con el cine, súper bien. De hecho, fui la semana pasada con mis hijos a vernos el estreno de Super Mario Bros. Super Mario, ¿y ustedes cuáles han ido? No, yo no pude ir porque yo estuve ocupado cuando íbamos a ir todos. ¿Pero por qué él sí pudo ir? No, yo estaba ocupado, ya cosas ya personales, ya, ante todo, hermano, ¿sabes? ¿Y tú sí fuiste? Nada, hermanito, tengo dos días que no voy al cine, te soy sincero. Bueno, ¿género favorito ahí rápidamente de ustedes? A mí me encantan mucho las películas de Marvel. Marvel, ¿tú? Con acción. Acción, acción, Marvel, listo. Entonces, estamos a un mes de Guardianes de la Galaxia Vol. 3. La preventa ya está disponible y ustedes en Royal Films van a poder conseguir sus boletos para esta, la última aventura de los Guardianes. Parece que no van a volver o no los vamos a volver a ver juntos, así que no se pueden perder esta, el volumen 3 y su última aventura. Así que, bueno, ya está la invitación ahí. Yo voy para esa. Van comprando las boletas, van comprando las boletas. Amigos y amigas, ha sido un placer tenerlos por acá. Yo soy RoloGeek, arroba Rolo, RayalPisoGeek, en donde se van a encontrar con toda la actualidad del mundo del cine y de las series, así que por allá nos vemos. Les estoy hablando de todas las películas que se estrenan esta semana, así que están muy buenas las de esta semana. Y nos vemos, ya saben ustedes, YouTube, si se perdió algo, en nuestro canal, en Twitch, en todo lado, en redes sociales, así que por allá nos vemos. Ha sido un placer. Chao, pues. Chao, chao. Bye. Bye. Chao, chao.